Esta mañana a través de conferencias de prensa, miembros del Movimiento Nacional Ambientalista frente a la minería industrial denunciaron daños sociales y al medio ambiente proveniente de una industria extractiva localizada en el municipio de Santo Domingo, Chontales. La empresa minera B2 Gold S.A., ahora Calibre Mining S.A., desde hace 10 años tiene presencia en el territorio. Hoy en día se desarrollan los proyectos mineros, minas subterráneas, jabalí oeste y desde hace 7 meses ejecutan el proyecto conocido como Tajo Jabalí Antena. Este, al igual que los proyectos anteriores, se está desarrollando con una serie de anomalías, manteniendo a la población desinformada y fuera de los procesos de consulta, teniendo como resultado que no cuenta con la licencia social de la población vulnerable y afectada. Los pobladores del barrio Jabalí Sector, La Antena, Sector La Gasolinera y José Brellón están siendo obligados a abandonar sus viviendas. Va el proceso intimidatorio para tomar acuerdos bajo presión. En la actualidad son los sectores más afectados y criminalizados, ya que se encuentran en el perímetro donde se está desarrollando la explotación minera, el marco proyecto Jabalí Antena. El alcalde del municipio afectado, Mauricio Martínez, afirma que la falta de respuesta ante las autoridades del gobierno han sido negativas. De hecho, pues, como gobierno municipal sabemos de que no caemos bien, pues, pero no podemos tampoco quedarnos callados. Si nosotros, como en el caso mío, como alcalde y el gobierno municipal, que aprobó en su mayoría nueve votos a favor y ocho en contra, sabemos de que en cualquier momento podemos ser asediados, podemos echarnos presidire, pero si nos quedamos callados, nuestra población va a sufrir las consecuencias más graves y, de hecho, pues, todo el mundo se va a quedar callado y nadie va a poder ni siquiera denunciar hoy lo que hoy tenemos. Pero si vos metés una carta a Marena, no tenés respuesta. Si metés una carta al Ministerio de Energía y Minas, no tenés respuesta. Si metés una carta de NACAL, no tenés respuesta. O sea, en las instituciones está como cerrado recibir denuncias y creo que en ese sentido mucho peor que tener una respuesta. Entonces, en este caso creo que es lamentable lo que está pasando y lo que estamos sufriendo las consecuencias de una minería irresponsable que está explotando en nuestro municipio, es el que está sufriendo las consecuencias de nuestra población. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.